con la participación en este martes ocho de octubre de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera, buenos días. Muchísimas gracias a nuestro coordinador, saludos a todos aquí en cabina y al pueblo en sentido general. Señores, esta reforma hace tiempo se había anunciado, desde que se propuso en la anterior gestión, particularmente la defendía sin tener tal vez todos los matices y no defendía un contenido que no conocía, sino defendía la necesidad en aquel momento, había una necesidad de unos 200 mil millones de pesos para poder tener un presupuesto equilibrado. Desde hace muchos años, creo que la última reforma aprobada fue cuando ingresó al gobierno Danilo Medina en el año 2012, tan pronto ingresó, se declaró una necesidad de cubrir déficit, una necesidad de presupuesto para la inversión pública y se colocó un parcho, no lo que desde hacía muchísimos años se requería a la economía dominicana, que era una reestructuración de toda la tributación para hacer de ella un instrumento eficiente y que cumpliera ya con las expectativas y necesidades de una estructura social, de un tejido social, de un tejido industrial y económico bastante complejo. La República Dominicana ya no es la aldea que era hace hace años. República Dominicana es uno de los países que se encamina, está mejor encaminado en las sendas del desarrollo y todo esto implica una mayor responsabilidad en cuanto a la parte fiscal. De que nos guste tributar más, quien diga que es así yo quisiera conocerle. Ahora, de que es una responsabilidad ciudadana y solo con esto es posible establecer las bases para el desarrollo, mejorar las condiciones del desarrollo, así es. Y esta última parte, si hay que decirlo, depende mucho de una voluntad política. Ciertamente apoyamos esta reforma fiscal, ya no fue esta reforma que ambicionaba, que buscaba doscientos mil millones, en aquel momento si no son, me parece unos ciento veintidós mil millones para poder hacer, conforme señalan los voceros de esta reforma, para distribuir las diferentes áreas, dentro de ellas aumentar la protección social. Se señala que se aumentará el programa Aliméntate de unos mil diecientos cincuenta pesos a dos mil pesos, se aumentará significativamente ciertos incentivos destinados a los más pobres de forma focalizada, se aumentará el salario mínimo del sector público de diez mil a quince mil pesos, cuando se impacta de forma, en los términos de la comunicación, que aumentará un cincuenta por ciento, si ese cincuenta por ciento del salario mínimo son cinco mil pesos, es decir, los que ganan diez mil pesos van a pasar a ganar quince mil pesos en cuanto al sector público. También se anuncian medidas de aumento salarial del salario mínimo no sectorizado en el sector privado. Estos recursos se han anunciado, y aquí es que entiendo que debe hacerse el ejercicio de ciudadanía, de vigilancia, de que efectivamente esto que nos están quitando, que vamos todos a aportar, vamos a aportar más recursos de los que tenemos a nuestra disposición, sean destinados a aquellas cosas que efectivamente se están anunciando. ¿Cuáles son esas cosas? Yo comparto particularmente la mayoría de estas obras. En República Dominicana, en cuanto a inversión pública, se sitúa en dos punto siete, en la región la media es tres punto uno, y la proyección es que en cuanto a inversión de capital se sitúe en cinco. Esa es la meta que se ha planteado en la República Dominicana, y ojalá sea así. Eso es aquellas cosas que se invierten en el presupuesto nacional y que no se va, como dicen, agua y lluvia, que no se pierden el tiempo porque queda en algo tangible, como son los puentes, las carreteras, las infraestructuras que sirven para el desarrollo del país. Esto es el gasto de inversión pública que se está planteando. Ahí está dentro de lo que se está promoviendo, el tren metropolitano, la ampliación, el teleférico, el tranvía ya que se ha avanzado en Santiago, el monoriel, bueno, en fin, una serie de obras de transporte necesarias. Solamente hay que salir en las mañanas para darse cuenta que hace falta seguir invirtiendo. José Luis siempre dice aquí que debió seguirse el plan inicial del metro de Santo Domingo, y yo estoy de acuerdo. No es exactamente esto lo que se está anunciando, sino un metro que enlaza desde aquí, desde el Palacio de los Deportes hasta el aeropuerto, otro que enlaza con la ciudad de San Cristóbal, ambos proyectos positivos, son proyectos viales que al fin de cuentas benefician a toda la sociedad, que hacen de la sociedad, del espacio geográfico de la ciudad, un espacio mucho más eficiente, pero reitero, es bueno que también se piense en invertir y mejorar ese transporte urbano, ese metro de Santo Domingo que se siga ampliando. Se habla de la recapitalización del Banco Central, hacer aportes de un cincuenta por ciento adicional para esto ayuda a mejorar el posicionamiento en cuanto a la calificación de riesgo país, y por vía de consecuencias reduce las tasas de interés que nos colocan a nivel internacional, y por tanto puede accederse a créditos internacionales de mucho más bajo precio. Como decía más temprano Rosendo, no es que vamos a dejar de tomar prestado, sino que se supone vamos a tener unas finanzas más robustas que nos van a permitir resolver más problemas con las propias recaudaciones. En fin, todos estos planes que se tienen de reestructuración, de modernización, de las finanzas, el fin que se tiene es tener más recursos para poder resolver problemas puntuales y reales que tiene la sociedad dominicana. De que va a tener un impacto, ciertamente. Decir otra cosa es mentir. Va a tener un impacto, y el mismo Jorge Vicente lo decía, que en los primeros meses incluso la economía se va a resentir, va a haber una desaceleración, pero que luego estas medidas van a repuntar, y van a tener el efecto esperado positivo de retomar el crecimiento económico, y de beneficiar los sectores para los cuales está destinada. Vámonos a la pausa, venimos con más en el gobierno de la mañana de este martes. Llévatelo con. Llévatelo con.